Mami dale banda ese guardi, dale banda ese guardi y vete pa' mi coro. Dale banda, dale dale banda, dale dale banda, dale dale banda ese guardi. Dale banda, dale banda. Dale banda, dale banda. Dale banda, dale banda. Dale banda a tu marío que estoy hartos DJ pero escondíos. Dale banda pa' no hacerle un lío, que aquí tamo full El bebiendo pequeñillo azul, dale banda mami ese toro de Chicago Bull Dale banda, que aquí, que aquí, que aquí tamo burlao Dale banda ese palomón, que por pasaje te ha quedado Ah, mami dale banda ese guardi Dale banda ese guardi, y vete pa' mi coro Ah, mami dale banda ese guardi Dale banda ese guardi, y vete pa' mi coro Dale banda, dale dale banda, dale dale banda Dale dale banda ese guardi, dale banda Dale banda, dale dale banda, dale dale banda Dale banda, dale banda Dale banda, dale banda Dale banda Dale banda. Dale banda. Dale banda. Dale banda, ese juguare que te deje tranquila que no azares. Que habla Pile Feck y no te compra ni pre-dale yo, soy yo. Si se pone palomo yo le echo su bojil. Le doy con uno yungo pa' que se me vallen boche. Me vallen, le vallen, vallen, vallen boche. Y le doy con uno yungo pa' que se me vallen boche. Me vallen, 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 vallen. Ah, mami, dale van de ese guardi, dale van de ese guardi y vete pa' mi coro. Ah, mami, dale van de ese guardi, dale van de ese guardi y vete pa' mi coro. Eh, pequeñito pa' mi eh. Chimbala de este lado, con Seki y Vicini, Reiko en Producidera. Eh, 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 todo el mundo sabe quién es loco ya. ¿Qué es lo que? DJ Andy, el MVP, DJ Estrella. Furia musical, desde el tema en la brega, Jip Swag, el. El Combo de los 15. El Pal esquina digital. Punto net. Roche y promoción. Código Callejero. La para récord. Charri la jefa. La que controla a Chimbala de este lado. Chimbala de este lado. Chimbala y el método. Está de los míos. Está de los de los míos. Eh, Gal Galgel. Esteban Valga. Solano. El tipo de los euros. Ah, y ando con el pequeñito. Chimbala. Y todas las asociaciones son mías. Y lo variando. No. 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 No.